Y montaron delante del Parlamento Europeo una buena. Aquí se queja Sánchez por una piñata. Miren lo que pasaba en Bruselas hace escasos días. Ahí tienen a los manifestantes agricultores, venidos de todas partes de Europa, pues asediando la sede del Parlamento Europeo, quemando balas de paja, quemando neumáticos. Los agricultores están hartos, y es en todos los países, porque en cada país se utilizan argumentos distintos, pero todos los gobiernos europeos están yendo contra el sector primario. No respetan las mismas reglas que los agricultores europeos. Ese es un punto real. Ese agricultor ha sintetizado los dos puntos fundamentales de las protestas. Primero, es que cada mes nos salen con una nueva normativa, todavía peor que las anteriores, que nos impone más restricciones, más obligaciones, que nos aumenta los costes, que nos lleva a la ruina. Y segundo, es que resulta que a nosotros nos ponen toda una serie de normas, de restricciones, para que produzcamos nuestros productos, pero a los productos que vienen de fuera de la Unión Europea, se les deja entrar sin ninguna de esas restricciones. Con lo cual, claro, nos están matando. Bueno, el sector primario, en primer lugar, es fundamental. Es fundamental en Europa, pero ha sido fundamental en España. Hay algunos temas que son cruciales a la hora de entender la problemática de lo que está ocurriendo. En primer lugar, es cierto que una política agrícola común proveniente de Europa, provoca ciertos problemas. Porque no todas las circunstancias productivas, ni todas las, el contexto, vamos a decir, físico, para lo que es el cultivo es idéntico en todos los países de la Unión Europea. Me hace mucha gracia cuando se ha intentado uniformizar el ordenamiento jurídico europeo, para que fuera aplicable en todos los países miembros de la Unión Europea, y se han establecido, por ejemplo, determinados parámetros o patrones de cultivabilidad en función de la extensión de los terrenos. Es evidente que para recibir ayudas por parte de la PAC es necesario cumplir una serie de requisitos. Pero esos requisitos se pueden dar en unos países y en otros no. Con lo cual, evidentemente, se han ido sesgando las ayudas que se podían dar. Y es así como, evidentemente, algunos países han podido perder competitividad. A partir de ahí, lo que no puede ser de ninguna manera es que haya una inestabilidad jurídica constante. Es decir, que estemos cambiando sistemáticamente las normas. Por cierto, en un país como España, donde la agricultura y la ganadería está co-gestionada por el Estado y las comunidades autónomas. Este es un tema también curioso, porque habitualmente se toma como interlocución, que es interlocutor el Ministerio de Agricultura, pero quiero recordar que la ejecución y la gestión de las ayudas se hace por parte de las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí habrá cierta corresponsabilidad por parte de todo el mundo respecto al orden de gestión y al orden de justificación de las ayudas. A partir de aquí, lo que no es de recibo, y eso es una queja constante de todo el sector, es que las exigencias o los requerimientos físicos, materiales y formales que se exigen a los productos extracomunitarios sean menos rígidos que los que se exigen a los propios productores de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos generando una especie de ventaja competitiva a terceros, donde los precios llegan más baratos, ojo, y en el caso, por ejemplo, de España, con la proximidad que tenemos de los países africanos, donde las condiciones de mano de obra, donde las condiciones, por ejemplo, de trazabilidad de los productos, donde las condiciones logísticas son mucho más baratas, más económicas que las que puede haber aquí, donde las exigencias administrativas son mayores. Con lo cual, yo haría un doble análisis. Por una parte, son correctas o no todas las exigencias comunitarias que se tengan que imponer de manera uniforme en todos los países de la Unión Europea con el objetivo de obtener un conjunto de ayudas comunitarias, que evidentemente, en función de esos patrones, unos países cobran más ayudas o cobran menos ayudas, y dos, es lógico y es cabal que se exijan menos requisitos a países extracomunitarios, generando, por lo tanto, una posición de deficiencia competitiva en el mercado a los países de la Unión Europea, entiendo el cabreo. Y hay un tema que es colateral, pero que me preocupa mucho porque la izquierda ha comprado ese marco intelectual y una parte de la derecha política en este país lo ha comprado, no nos dará tiempo seguramente de hablar eso de hoy, que es lo de la España despoblada. Esta especie de maximalismo que hay que volver a repoblar el territorio rural, eso que se llama el rural ahora, como existía hace 40 años. Grave error de percepción cultural e intelectual. Lo que tenemos que garantizar es que el sector primario sea pujante. A mí me da igual dónde viva el agricultor o el ganadero, como si vive en la capital de la provincia, que tenga la capacidad con infraestructuras de tener, pues yo que sé, una carretera en condiciones para poder llegar a sus campos y poder explotarlos. Pero ese maximalismo, que es un poco sesentero, casi diría que franquista, de intentar que en todo el territorio español esta gente asentada con todo tipo de servicios, me parece que es un planteamiento maximalista de la izquierda que, insisto, ha comprado parte de la derecha de manera irresponsable y que tiene unos costes políticos tremendos. La cuestión agrícola es, el sector primario es primordial, evidentemente, y además se ha hecho, se hace juego sucio con la gente que vive en el campo y muchas veces los que no viven en el campo van de listos y de perdonavidas con el personal. Es uno de las más que algunos se llevarían a sorpresa porque hablamos del campo como si fueran aún la gente que no ha ido al colegio y que no están alfabetizados y que son más brutos que un arao, nunca mejor dicho, y resulta que hay un nivel de tecnificación en ese sector que deja boquiabiertos a muchos de los que les dicen cómo tienen que hacer las cosas, que esta es otra, que van allí y les dices cómo tienes que hacer las cosas. ¿A quién me recuerdan esos que les dicen a los del campo cómo tienen que hacer las cosas? A esa imagen maravillosa de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, visitando la India vestido como un indio de opereta, y todos sus interlocutores indios con traje y corbata mirando a ese como diciendo ¿pero qué haces de imbécil? No, no, eso es total, por un lado, eso por un lado. Dos. La PAC ha sido... Es que la PAC casi de principio estaba pensada para corromper el sistema, porque hablábamos de que la Unión Europea iba a ser un gran espacio de libre comercio y tal, y era mentira. generabas un territorio vedado a los de fuera para los de dentro, pero de dentro tampoco competías bien. Acuérdate, a España decían tienes que producir 10.000 litros de leche, y tienes que sacrificar a no sé cuántas vacas, era una cosa como muy de comisarios del pueblo, de la Unión Soviética, una cosa demencial. Y además, era todo raro, porque luego en los países del sur decían oye, es imposible esto, si un litro de leche tan sana es más barata en Bruselas que en Tanzania, algo estamos haciendo mal, etc. Pero eso eran... Digo... Esos son dos problemas distintos. Son distintos, pero... Teníamos una PAC, teníamos una política agraria común que efectivamente tenía bastante de demencial, pero que se asentaba en un principio que es lógico, que es hay que proteger el campo porque es el que nos da de comer y necesitamos soberanía alimentaria. Pero ahora lo que ha pasado es que se ha dado la vuelta a la cosa a partir de la Agenda 2030 y entonces ahora de repente lo de la soberanía alimentaria ha desaparecido y al contrario, existe en la Agenda 2030 el mandato expreso de tratar de importar lo más posible de otros países y entonces te encuentras esperpentos como lo que pasó con el arroz valenciano que querían prohibirle fungicidas que sin embargo se permiten al arroz indio. Entonces, custodios y ayuda que aquella norma fuera retirada. Pero es que no era verdad tampoco porque, vamos a ver, acordaos, cuando empezó a chocar aquí en España, oye, están subvencionando, están pagando para que no recojas productos que sí que te están diciendo que cultives, están subvencionando a sabiendas de que eso va a quedar improductivo, etc. Era un sistema corrupto porque no estaba pensado para que atendiera las necesidades de las necesidades de los territorios, de los países, de las economías locales, etc. Y además, luego ha habido una cosa infame que es que se ha criminalizado el sector. Es decir, estos son todos una banda de egoístas que están poniendo el peligro en el planeta, ahora están con el terrorismo, el terrorismo. El alarmismo. Tengo el alarmismo. No, pero no voy al alarmismo porque de verdad, he dicho siempre que, como en España sabemos bien qué es el terrorismo, hay veces que me he puesto a utilizar el término para otras cosas, pero lo cierto es que ellos viven, o las políticas que hacen son de amedrantamiento del personal. Quieren que vivas en terror y además quieren que la gente tenga miedo y que de verdad se echen encima de los agricultores porque se le están cargando el planeta. Es decir, viven de instilar el miedo en la gente. La gente joven, habéis visto las encuestas de los niveles de ansiedad que tienen por la cuestión climática, entonces se está criminalizando al sector y encima se les dice y vosotros además sois los que pagáis en negro a los negritos y los tenéis en las peores condiciones y dicen, bueno, esto ya es el colmo. Es decir, me están asfixiando hasta aquí y encima me dicen que soy un negrero. Nunca mejor traído el término. Es decir, se ha generado una tormenta perfecta en la idea de que se les podía pisar y uno de los fenómenos más sorprendentes de los últimos tiempos es que no se han dejado pisar. Holanda Holanda de repente ha visto como un partido de agricultores ha empezado a arrasar en las elecciones que era lo que jamás hubieran concebido en Bruselas y se está extendiendo ahora se están extendiendo ahora a todos los países y está sucediendo algo que nos tendría que hacer reflexionar porque cuando empezamos a ver las manifestaciones de los chacos amarillos que dijimos vaya banda de descerebrados viven queriendo imponer y ahora dices espera un momento porque voy entendiendo ciertas cosas es decir les están poniendo los combustibles a niveles imposibles les hacen que en vez de agricultores sean burocratas ponen en manos de entidades bancarias la gestión de fondos etc. Es decir es un sector al que tienen ahí acogotado vamos a hacer un ejercicio hipotético y vamos a montar entre los tres una gran Europa una Europa que fuera posible no la Europa casi imposible que se ha creado en esa Europa inicialmente había un conjunto de países donde el peso relativo que tenía en la riqueza nacional la agricultura y la ganadería era variable en España puede representar en torno al 17-18% junto al sector alimenticio que es un peso razonable pero en otros países era menor en otros era mayor y por cierto cada país tenía una composición de la cesta de productos muy variable en función de las reses que tuviera o en función de los productos que tuviera si yo quiero crear como digo un espacio común donde favorecer un mercado único yo ya tengo un problema de partida y es que cada país tiene su propia fuerza tiene sus propios productos tiene su propio peso relativo si yo renuncio a parte de mi peso relativo mis productos crece otro país con lo cual yo me voy mermando esos son los costes o beneficios en algún caso alguno diría que beneficios la izquierda europea diría que beneficios de lo que es un espacio común y luego llega el régimen de las ayudas pero eso pasa si tú intervienes el mercado con regulaciones y con ayudas ahí voy si vas a las ayudas en función de cómo definas las bases jurídicas de las ayudas ya estás sesgando el mercado ¿por qué? porque puede ser que a Alemania o a Francia no le interese que España reciba muchas ayudas que por cierto también ha cambiado la geometría variable de si hemos sido hemos tenido saldo aportante o saldo receptor en función de cuando hubo ampliación o no hubo ampliación de la Unión Europea ¿qué quiero decir con esto? que en un momento determinado a Alemania o a Francia o a otros países centroeuropeos les ha podido interesar imponer unas condiciones a los países del sur de Europa donde a lo mejor para poder cultivar un olivo era necesario establecer una distancia de tal manera que así pudiera seguir competiendo yo con mis países con los países del sur con lo cual cuidado porque el propio establecimiento el régimen de ayudas está sesgado ya y está condicionando la producción de cada uno de los países y además repito eso es muy corrupto yo conozco gente que te dice que no que yo no quiero entrar en el mundo de las subvenciones pero es como fijaos esto es lo más venenoso que tiene es como lo que hemos comentado alguna vez que es lo peligroso de las monedas más populistas del gobierno que es cuando congelan el precio del alquiler tú dices ay que bien mira a mí me toca yo me callo que se joda mi casero y dices como caigamos todos en esa vamos a quedar todos en manos de ellos el ejemplo que he dicho del campo conozco un amigo que me dice me niego pero ese me niego le está costando dinero le está costando dinero y de repente dice y veremos a ver si no me toca pegarme con mi familia que esto es lo que suele pasar en las explotaciones agrícolas españolas y dice y ahora os voy a contar más sobre el entorno si me pongo yo ahora a instalar paneles solares o morenos de viento y eso empieza a perjudicar a los que no tienen las condiciones en su finca para poder montar esto y de repente me cargo la vida del pueblo porque si yo retiro por ejemplo las cabezas de ganado de aquí o los cultivos de aquí y hago un destrocito a la cooperativa o a los trabajadores indirectos que hay aquí es decir están interviniendo para muy mal en el campo y están desarticulando eso que tú dices precisamente la España vaciada que de repente ahora empieza a ser muy distópica porque es una España vaciada y encima marciana porque de repente ves olivos al lado de las turbinas de aire que son absolutamente insidiosas que no producen absolutamente nada o con paneles o desiertos solares yo recuerdo una vez fijaos como es todo vi un reportaje sobre estaban intentando vender las excelencias de una macro granja de paneles solares en el sur de España no recuerdo ahora cuál es pero debe de ser fácil de identificar porque por lo visto es muy grande yo lo vi y presumían de lo grande que era y de no sé cuánto y luego te decían lo desarrollado que estaba tecnológicamente eso porque si había que hacer una labor de vigilancia de todos los paneles cantidades increíbles no me acuerdo si era de la extensión de Mónaco esto y hay que ir se rompe un espejo y hay un señor que tiene que localizar el espejo que hay de no sé cuánto y dices de verdad esto es lo más eficiente que te pueda ser y decían esto puede dar luz a y no me acuerdo si dije cubrir las necesidades de 50.000 personas y digo que estamos que estamos generando un territorio del tamaño de un país pequeño europeo para dar luz a una ciudad de 50.000 habitantes desde el país de un país de un país